Hagamos esto, el que muera primero es gay ¿Qué ganas de tener cáncer? Si quieren ir a un lugar más alejado vamos a aquí a culear nada que son ¿A dónde? ¿Qué le pasó a cultivos corrientes, boludo? ¿Qué es eso? Eso de ahí es la nueva base para pelear contra la reina del cubo Todavía no está completo, pero se especula que para el día del evento Si lo esté, ¡lo cual faltan dos días! A la madre, güey, esto es nuevo, ¿y por qué no me dijeron que había esto? ¿Sí te dije? Pues nunca me haces caso, ¿verdad? Estaba cayendo 30 grubos aquí, era muy humanidad, querido No mames, no mames, no mames, no mames Yo solo voy a decir que yo no sabía que aquí había uno Yo voy a coger el bruto, nadie vino aquí Yo voy a cogerle a nadie ¡Ah, invítame! ¡No, haymeme! No, haymeme, no se lo vi Oye, es que la vi Me sancó, pero con... ¿Qué? WTF, bro, no mames Chuchu, chupamela Ok, voy por el ball para el bruto y después voy por el bruto Yo estoy aquí con el Adrien Y me dejaron subiendo Venga, aquí, Adrián ¡Subete! Vamos donde el Kenneth, dejémosle al Justin para aquí Igual ni hace nada Nosotros también Uy, aquí hay gente, aquí hay gente ¡Adrián, corres! Estamos corriendo, ¡Cállate! Hola, buenas noches ¡Quítese! ¡Métete en mi bruto, les! ¡Jajajaja! ¡El mío, el mío, el mío, el mío, el mío! ¡Ahí somos dos brutos! ¡Ahí nadie nos para, güey! ¡Buena, buena! Espérate, déjame coger estas armas En caso de que nos bajen Listo Ok, ¿dónde hay gente, güey? ¡Uf, es que con esto nadie nos para, mano! ¡Aquí hay gente, aquí hay gente! ¡Con esto ni Dios, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Al frente, al frente! ¡Dale, dale, dale, Adrian! ¡Dale, Joseph, dale, dispara! ¡Eh, pinche bode, estúpido! ¡Salvamos a la humanidad y así me pagas! ¡Mate a uno, mate a uno! ¡Mátalo, lo mato, lo mato! ¡Mate a otro! ¡Yo voy aquí contra el pinche bode! ¡¡No, cbh! ¡ ¡No, cbh! ¡No, cbh! ¡No, cbh! ¡No, cbh! ¡No! ¡No, cbh! ¡Pinche bode estúpido! El bot nos destruyó No mames, bot estúpido Aquí hay más gente, aquí hay más gente Venga, venga No, te esperas a que yo lo reviva a este pendejo Para que podamos ir a pelear Si no, ¿dónde estaría el compañerismo? ¿Dónde estaría el amor a la patria? No sé qué estoy diciendo, boludo Acabo de ver como el Joseph se cargó todo un trío solito ¡Ay, madre, son tus gatos! ¿Qué pedo? Señora, ya, su hijo ya me tiene hasta la verga Señora, su hijo me la chupó la otra vez Compran comida para gatos y se lo acaban en dos días, mano ¿Y qué tiene de raro? No mames, güey Mis bebés solo están jugando, que te dijera tu mamá Imagínate que quiera más a los gatos que a sus propios hijos, ¿no? No mames, güey Acabamos esto y me espera un rato No me amo mucho, solo tengo que ir para acá Mmmmm Deja de respirar que tu mamá te lo quito una vez más y ya Dile, no madre Si quiere, le puedo presentar a un señor anciano ¿Y qué pasó con tu perra y Alex? ¿Ah, qué también te abandonó? ¿Qué hubieras atrás a nosotros, no? ¿Sabes qué? Sería buenísimo No Que al Joseph lo dejaran Imposible ¡Atropella! ¡Vámonos en él! ¡Vámonos en él! ¡Vámonos en él! ¡Entonces siempre está! ¡Mira, mira, mira! Les dejo esta armada Ahí va la pendeja, ahí va la pendeja Yo ni siquiera tengo materiales ni para que me abra ¡Eres vos, eres vos! ¡Pincha, Adrián, loco! ¡Pincha, no! 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 ¿De dónde? ¿Ya le sacó una... 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 una escar, güey? ¿Qué pedo? ¿No es una esc... ¡Pincha con una escopeta? ¡Qué idiota! ¡Conezco gente idiota! ¡Miren esto, miren esto, miren esto! ¡Pincha! ¡Pincha, no! ¡Qué chingón! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Loco, loco, loco! ¡Se me ocurrió la idea del siglo, loco! No, Jajai se va corriendo ¡Pincha, no! ¡Pincha, no! ¡Spider-Man! ¡Nos quedan cinco intentos de esta cosa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Seguir intentando esta cosa! ¿Dónde, dónde, Jajai? ¡No lo veo! ¡Allá donde marqué! ¡Wey! ¡Quedan dos putos días! ¡Cállate! ¡Lo siento, es que... ¡Me excité! ¡Cállate! ¡Padre nuestro! ¡Cállate! ¡No, es todo loco! ¡No! ¡Sí, cuando! ¡Ya no tengo ayuda! ¡Ya no tengo ayuda! ¡No! Hubiera sido súper chingón ¡¿Alguien tiene otra de esas?! ¡No! ¡Pero tenemos esto, Jaja! ¡La cura para el cáncer! ¡Ay! ¡No mames! ¡Pobre Autito, Jaja! ¡Nah! ¡Pensé que era otro de esos! ¡Haciendo estos kunais de mierda! ¡Eh! ¡Pinche lobo! ¡Pendejo! ¡Vamos! 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 ¡No tengo escudos! ¡Fuck! ¡Aca! ¡Aquí está este bot que te da leche! ¡Yaren! ¡Tengo escudito estoy de aquí! ¡Tengo gente! ¡Tengo último! ¡Uy! ¡Cayó otra vez el bruto, wey! ¡Cayó otra vez el bruto! ¡Si caen! ¡Ayúy! 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 ¡Por favor! ¿Está con el Joseph? ¿Dónde está? ¡Dónde voy! ¡Dónde voy! ¡Dónde voy! ¡Dónde voy! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Para emociones! ¡En! ¡Cuara! ¡Muerto! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡K … ¡Padre nuestro! ¡¿Tú qué estás!? ¡In los camas la verdad! ¿Quién XD? ¡Son dos! Yo voy a intentar pero no ofrezco nada Yo lo estoy buscando, tranquilo, tranquilo Adrián, Adrián, voy para acá Bien, la maté, la maté, la maté Te ayudaría con gusto si tuviera balas Ok, tengo, tengo la tarjeta Tengo la tarjeta Descuiden, descuiden, tengo la tarjeta, tengo la tarjeta Lo que no tengo son balas Ahora lo que importa es que podamos salir con vida de aquí Vamos, que viene de la zona, sí, sí, sí Maté, la maté a uno, queda uno, queda uno, venga, venga, venga Muertos, muertos Esa buena, buen trabajo chicos Te ganaron un aplauso ¿Me reviven? Sí, eso hago No, no, no te revivo No, no te revivo Te revivo acá, si es que alcanzo también Venga, venga, tengo la acedera Tengo la acedera, tengo la acedera Venga, 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 tengo la acedera Pula, pula, pula Pula, 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 yo sé poner eso Pula Sí, loco, soy gay porque me gusta tu papá Lo que no tiene el Jimmy es a ti Ah, cierto, es verdad Ni para insultar sirve Cierto, es como la tuya Mentira Es como leer una biografía súper aburrida de esos que te mandan en el colegio Hay un tiburón, cuidado, mando Por lo menos es una biografía, no como vos, que ni siquiera se toman el tiempo de escribir tu papá Hijo de puta Un auto enemigo, verga, pensé que eran ustedes Adiós Cuidado el tiburón Ah, no, pasó de largo, creo que él también quiere revivir a sus amigos Espera, la drena está vivo Yo me muero, banda, yo me muero, eh Me voy con el tiburón Yo me voy con esta mierda de bote Ya me morí, alguien me tiene que marcar Tranquilos, extranjeros ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Trata de venir, trata de venir, yo me voy a cubrir con esto Gracias, gracias, Aran Aran, jaja Tengan uno, dos Aran, sam, sam, aran, sam, sam Aran, sam, sam, aran, sam, sam, guli, 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 sam, sam Cojan cada uno uno Y el Joseph se largó otra vez No mames, wey, estoy looteando ¿Qué es, pues, oigan? Mal amigo Mal amigo, mal compañero Tienes muerte Tienes muerte Si lootear puede uno, porque ya va a ser mal amigo ya Mal amigo La manito mío La manito mío Y el que no se mueve, wey El que no se mueve, me está preocupando Se están matando por allá Me voy a acabar todo el oro, bro Acábanse todo el oro, porque aquí mismo se acaba la temporada y ya no nos va a servir de nada Cállate zorro Mejoren sus armas ahí, loco, para ver si ganamos la partida, loco ¿Dónde hay mejoras de armas, Dol? Ya Ya lo maté Ya lo maté, ustedes tranquilos Ahí Este escudo es mío Suban, 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 déjenlo, Joseph Suban Le estoy diciendo, suban Espera, espera Coge esa cosa y empieza desde el auto Empieza desde el auto ¡Rompese cerca! ¡No puedo! ¡No puedo rompese cerca! ¡Rompese cerca! No jueguen, wey No jueguen Tengo gente, tengo gente Tengo gente Yo se pensé conmigo, ¿verdad? Sí, sí, sí Vengan, wey Vengan Estamos intentando ir, pero no puedo Digo, que dejen ese pinche auto de pendejo Ok, ya los veo, los veo Vamos, vamos, vamos Que con el Adam, Sam, Sam Sí se puede Ya están muertos, ¿verdad? No, para nada Seb, ya se... ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! Ven, 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 ven Cuídense que están girando Mierda, ¿cómo es que me va? ¡Qué vida! ¡Lo están haciendo bien! No, 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 porque sí tienen buenas armas Gente aquí, hay gente aquí, ¿eh? Gente aquí, pero no lo sé Yo sé dónde están Y sé exactamente dónde no estarán Bueno, bueno Paredes blindadas han tenido Ok, podemos cubrirnos en una, ¿eh? Vamos acá, vamos acá Pongan prendedas blindadas y nos vamos, wey Nos cubrimos nosotros en la casita aquí Sí, 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 sí Yo les pongo las paredes blindadas Eh, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? ¡Ay, ya lo vi al campeón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Suscríbete!